Y continúa en riesgo la ley de tarjetas de crédito, ya que a ocho días de entrar en vigencia, la superintendencia de bancos pues aún no tiene los reglamentos. Más de 17 normas reglamentarias que se estarán emitiendo y que estarán... Nosotros estamos trabajando para que estén listas el 8 de marzo, que es la fecha en que entra en vigencia la ley. De esta forma el superintendente de bancos descarta que se tengan listos los reglamentos que se requieren para implementar la ley de tarjetas de crédito. La misma que inicia en los ocho días. El reglamento establece cuáles son los elementos que debe tener el contrato. Entonces en la ley se estableció que el contrato debe tener unos requisitos para que no se engañe al tarjeta viento, no sea sorprendido. A pesar que se tienen los borradores, aún estos deben ser ratificados, porque podría quedar en un limbo de no hacerlo. Si los reglamentos están mal elaborados o están aprobados por parte de la Junta Monetaria algunas cosas que no permitan el buen desarrollo, eso sí puede perjudicar la ley. Mientras se denuncia que algunas empresas ya se adelantaron a los cambios que establece la ley. Están cobrando membresía por la ley de tarjetas de crédito, están cobrando un seguro por la ley de tarjetas de crédito, están cobrando una cantidad mensual por puntos y millas por la ley de tarjetas de crédito. Hay que decirle a la población que la ley no ha entrado en vigencia, por lo tanto no puede hacer ningún tipo de cobro. Telediario Información Actual.